Hola que tal amigos de Dragon Mania Legends Tenemos un nuevo video En esta ocasión voy a buscar al dragón de pintura Que precisamente ya lo tengo en el criadero Así que vamos para allá Como pueden ver aquí tengo ya algunos dragones Que se están incubando Pero aquí está mi dragón de pintura Que es uno de mis nuevos Y que voy a utilizar para el evento que está activo Tengo bastante espacio en mis hábitats divinos Y hasta donde yo recordaba También los tengo en mis hábitats de metal Que aquí están Vamos a colocarlo Y con esto se abre un nuevo Bueno perdón Deshabilito este dragón de pintura Que me da un total de 55 puntos ¿Para qué sirve este dragón de pintura? Precisamente para este evento que se llama Amigos Florales Tengo que alimentarlo antes de poder llevarlo a batalla Creo que con nivel 4 será suficiente Vamos a hacerlo Lo voy a llevar un poquito más Y veamos hecho El primer evento que tengo aquí Es contra un dragón de nivel 4 Del tipo agua O base agua Vean las batallas que te tienen que completar Y que por ahora haré Pero antes Voy a encantar a mi dragón de pintura Vamos con ello No lo puedo encantar Hasta que tenga un poquito más de Un poco más de nivel Lo que puedo hacer es llevarlo a la academia Y vamos a buscar a mi dragón de pintura Y creo que tampoco voy a poder A menos que tenga Ah no, sí Este sí lo puedo hacer Vamos a desbloquear Vamos a desbloquear su habilidad de piedra Dura dos minutos Tierra, perdón Y no Y puedo esperar Antes de llevarlo a la batalla inicial Bueno Creo que de momento sería todo chicos Espero ustedes puedan avanzar En su evento De amigos florales Bueno de hecho Miren De hecho si me deja Llevarlo No necesito esperar Pensé que tendría que esperar Hasta que Estuviera listo Su nueva habilidad Creo que de momento Es uno muy sencillo Nivel 4 contra nivel 5 No necesito esperar